Ya llegó diciembre, viene navidad, el día 25 viene el niño Dios En todas las casas de mi lindo México, focos de colores brillan con su luz En una ventana yo mire al pasar, en un nacimiento al niño Jesús Y junto con él la luz del creador, su madre María y su padre José Hoy en estos días me nace el cantar, del fondo de mi alma con mucha emoción Con mucho gusto les invito a ustedes, a que me acompañen en esta canción Navidad, navidad, linda navidad, el niño ya nació Que felicidad, navidad, navidad, linda navidad, pase el mundo a los hombres de buena voluntad Feliz navidad, pasen sus corazones y que el año nuevo Dios nos guíe por el buen camino Son los deseos de Arturo, Reyes, Juvenal, Francisco, Javier, Rafael y Cuco Tus amigos los acuarios de México, del cañón de Guchipilas Zacatecas Hoy en estos días me nace el cantar, del fondo de mi alma con mucha emoción Y con mucho gusto les invito a ustedes, a que me acompañen con esta canción Navidad, navidad, linda navidad, el niño ya nació, que felicidad Navidad, navidad, linda navidad, pase el mundo a los hombres de buena voluntad Aplausos 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 ¡Gracias!